Como todos los años en verano, las playas del litoral Osorniro son muy visitadas por familias de la zona y turistas quienes aprovechan sus vacaciones en San Juan de la Costa. Allí descansan frente a hermosos parajes, el mar y la tranquilidad señalan agradecidos. Está todo muy tranquilo acá y muy lindo en realidad. ¿Se siente la playa segura? Sí, bastante la verdad. Siempre nos ha gustado venir acá a Marcolpue. ¿Los precios cómo están? Bueno, y hay hartas actividades, ahora vamos a ir a recorrer. Bastante bueno, harta gente. Bien. ¿Desde cuántos días está acá? Nosotros llevamos dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. ¿Qué le pareció? Bien, súper. Está harta de actividades, bastante gente, bonitos los días. ¿Los precios cómo están? Los precios también están dentro de lo normal, como en todos los balnearios. ¿Hasta cuándo se queda? Nos quedamos hasta el 10 de febrero. Vengo de que estaba en la guata de mi mamá, aquí a la playa. Así que, uuuh, olvídese cuántos años venimos acá. Toda la familia somos de acá. ¿Y la seguridad que brinda la comuna de San Juan de la Costa? Ah, excelente, sí. Bien. Siempre preocupados. Ahora se han preocupado de hacer huellas, se han preocupado de almorcear con placitas, con miradores. Ahora almorcearon las escalas, que de verdad que nos costaba mucho bajar por los caminos. Ahora hicieron dos escalas que son realmente espectaculares, bonitas. Así que muy contentos con las gestiones que ha hecho la municipalidad. Los turistas y veraneantes que han preferido las playas de Pucatrigüe, Bahía Máxima y Colpuenza, Juan de la Costa, se sienten seguros al ver la presencia policial y el buen comportamiento de las mismas visitas a la zona, dicen. Bueno, yo soy de Arauco, a 60 kilómetros de Concepción. Y tengo un familiar acá. Bueno, yo soy nacido, criado en Osorno, pero estoy viviendo hace más de 10 años para la octava región. Y siempre he venido para acá, me gusta la tranquilidad, me gusta cambiar el norte por un poco más al sur. Es bien bonito acá, bien agradable estar. Me recuerda a mi niñez, que lo pasé por acá, así que siempre es grato venir para acá nuevamente. Desde toda la vida, siempre. Bahía Mansa, lo mejor. ¿Y la seguridad que brinda la...? No, bien, ningún problema. Nada, excelente. Todo bien. ¿Y la actividad, los festivales que se han hecho, bueno, se han realizado los festivales, ¿todas las semanas se hacen...? Sí, es que lo que pasa es que yo vengo los fines de semana. Después ya en febrero vengo de vacaciones, pero ahora los fines de semana. Durante lo que va del periodo estival hemos mantenido un comportamiento normal de las personas. Solamente infracciones relativas a la conducción y nada que asemeje detenciones o delitos de mayor connotación en sociales dentro de nuestra sociedad. Las vacaciones de numerosas familias en la zona, como la presencia de turistas chilenos y extranjeros, quienes disfrutan de las bondades de las playas de la costa de la provincia de Osorno. Y quienes asimismo valoran la tranquilidad y la seguridad con que se puede descansar este verano 2018.